¿Cómo están? Buenos días, Karina, Fernando, ¿cómo están? ¿Qué tal, Karina? Bien, Carola, ¿tú? Bien también, un poquito de sueño. Sí, sí, sabemos por qué. Como parece que es la tónica de los lunes últimamente, Fernando, bien lo sabe también. Les voy a contar, les voy a contar lo que pasó anoche en el Estadio Bicentenario de la Florida, el lugar que fue elegido para el regreso tras 12 años de Green Day a Chile. El trío californiano descargó toda su potencia ante más de 25.000 asistentes con un show imparable de tres horas. Miren. Lo venían demostrando en esta gira marcada por un espectáculo de larga duración. Tres horas sobre el escenario, 34 canciones que recorrieron todo su repertorio y un público que en ningún momento dio respiro a los tres de California. Green Day descargó potencia y oficio en el recinto de la Florida ante unos 25.000 asistentes que comenzaron a llegar desde las 5 de la tarde. A las 9 en punto se apagaron las luces y empezó este espectáculo que estamos revisando en Imágenes. Juegos artificiales, un fanático sobre el escenario, banderas chilenas con declaraciones de amor incluidas, 12 años para el regreso de los tres integrantes de Green Day. Ahora como mega estrellas, todo el show estuvo lleno, como ya lo decíamos, de pirotecnia. En momentos hubo disfraces, mucha interacción con el público, que también fue un protagonista importantísimo en esta jornada. No solamente Billy Joe subió a un par de fanáticas que no pararon de elogiarlos, cantar con él, besarlo, hacer cuantas cosas podían hacer sobre el escenario, subirse, bajarse, tocar al resto de los integrantes. Además, él ofreció el micrófono para que alguno de sus fanáticos que se supiera una de las canciones pudiera cantar con él sobre escena y ahí dos afortunados lograron. Incluso una chica tomó la guitarra, cantó junto a Billy Joe y se llevó el premio mayor en la esperada guitarra que viene regalando en esta gira. Lo hizo en Brasil, lo hizo en Argentina y también lo replicó en Brasil. Deberían imitarlo también YouTube, ¿eh? No solamente subir a la fanática y darle un regalo. ¿Dale un regalo? 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 Claro que sí, porque yo estoy esperando a ver si soy la afortunada en el caso de YouTube. Tendés que llegar muy temprano, instalarte bien cerca de la reja, una cancha repleta, un estadio que se portó a la altura, muy buena pirotecnia entregada por Green Day, gran calidad vocal de su frontman y un recetal que duró tres horas, imparable. Yo no sé cómo lo hacen, pero la verdad es que hay que tener no solo talento, sino que también energía para un domingo en la noche recibir esa descarga de decibeles. Viene por lo que hizo Green Day anoche en la Florida.